Estos son los regalos que damos con motivo de la Navidad. En la Navidad Dios nos ha dado el gran regalo de Jesús, el Señor, el Mesías, el Salvador, el que trae la paz y la vida para toda la humanidad. El amor de Dios por este mundo ha sido tan grande que nos ha dado a su propio Hijo, Jesucristo el Señor, para que todos tengamos vida en Él. Jesucristo es el gran regalo de Dios para toda la humanidad. En Él nos llega la vida, la esperanza, la paz. En Él tenemos la vida nueva. Él viene a acercarnos a todos, a reconciliarnos con Dios, a unirnos y a liberarnos de todo pecado y de todo mal. Jesucristo es el gran regalo del Señor para todos. Que nos acojamos con amor y con fe en nuestro corazón a Jesucristo en este día. Y que una expresión de nuestra gratitud a Dios, de nuestro amor a Dios y a nuestros hermanos, sean los detalles, sean los regalos sencillos, humildes, ojalá espirituales también, que podamos compartir con la familia, los amigos y los hermanos. De manera especial, hoy quiero también invitarlos a los aguinaldos para la evangelización a través de la radio Minuto de Dios Radio Colombia. Quiero invitarlos a preparar un aguinaldo, un regalo con motivo de la Navidad para la emisora Minuto de Dios, para que esta emisora, que es para la gloria de Jesucristo, siga anunciando el evangelio con alegría y con poder, con carisma, con todos los dones del Espíritu Santo. Ayúdanos en esta misión evangelizadora con tus aguinaldos para Minuto de Dios Radio Colombia. Vamos a soñar sueños más grandes, vamos a soñar un mundo mejor, revestido, renovado y transformado por el amor de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Oremos en este momento. Señor, gracias por el regalo que nos das en la Navidad, el regalo de tu presencia, de tu amor, de tu encarnación, de tu presencia en medio de nosotros. Señor Jesucristo, acogemos ese regalo. Queremos que seas el Señor y el Salvador de cada uno de nosotros, mío, de manera personal, también de mi familia y también en nuestra sociedad y en nuestro país. Gracias, Señor, por venir a salvarnos. Y gracias, Señor, por darnos la posibilidad de tener actos de amor, de generosidad, con nuestra familia y con nuestros hermanos, material y espiritualmente, en el nombre de Jesús. Regálanos, Señor, tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a los que quieran dar los aguinaldos para Minuto de Dios Radio, lo pueden hacer en la página web www.minutododios.fm.com También a través de un Efecti al convenio 11-0914-1079 o en las instalaciones de las librerías y emisoras del Minuto de Dios en Colombia. Gracias por su generosidad. El Señor a todos les bendiga y les multiplique. Que venga para todos una lluvia de bendiciones en esta lluvia de aguinaldos. Gracias. 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 Gracias.